¡Bienvenidos al 29º día de Braintraining Infernal! Empezamos la ruta a la triple A. Durante los próximos episodios dedicaremos mucho tiempo a los bloques infernales y a las barajas infernales. Ahí va un sencillo consejo que me honra darte. Hay un método infalible para recordar el nombre de alguien que acabas de conocer. Repite el nombre una vez y otra vez en tu cabeza. Y no dejes de decirte, no se me va a olvidar. Al tiempo que lo haces. O sea, multitarea. Buena idea, doctor. Vámonos a por Baraja Infernal. Recordemos que la última vez que jugamos a Baraja Infernal aquí... A más es bastante que no afrontas Baraja Infernal. La última vez te quedaste en el nivel 14 con un abandono a mitad. Bien. Vamos a ello, ¿dónde lo dejamos? Nivel 14. Como ya sabéis, hoy tenemos que ganar. Así que vamos a jugar a la memoria colectiva. 11, 7. 10 y 18. 36 y 39. Ya los números son de lo peor. 11 y 1. Aquí juntamos el 11. 30 y 39. Por lo que ahora... Colocamos este y este. Y ya tenemos dos más. 12 y 24. Aquí tenemos los 12. 10 y 10. Perfecto. 5. 5, 2. Vale. 6, 16. Todavía no tenemos para juntar. Ahora tenemos aquí el 36 y el 36. Perfecto. El 18 y el 18. El 16 y el 16. El 1 y el 1. El 24 con el otro 24. El 6 con este 6. El 2 se coloca en este... ¡Ay! ¡No! Fallo. 2, 2. 2. 22 y 9. 5 y 5. Perfecto. 7, 7. 9, 9. 30, 30. 22, 22. Ahí está. Y llegamos así al nivel 15. Este nivel no te ha planteado dificultades, ¿cierto? Vamos a complicar un poco el asunto. Como hemos superado el nivel 14 con un 94% de aciertos, pasamos al nivel 15. La verdad, hay que mantener la cabeza freya. Esto. Vamos a ello. Nivel 15. La cantidad de cartas ahora es infinita. 20 y 19. 29 y 34. 20 y 19, 29 y 34. 29, aquí. Perfecto. 2 y 35. 38 y 23. 38 y 38. Perfecto. Bajamos a la siguiente fila. 36 y 39. 31 y 9. 19 y 16. 19 y 19, aquí. 4 y 16. Perfecto. Perfecto. 26 y 26. Y 26. 26, correcto. 5 y 23. Perfecto. 23 está situado tal que aquí. Perfecto. 34 y 2. Y 2. Perfecto. Perfecto. Ya podemos eliminar el 34 y el 2. 36 y 36. 22 y 31. Entonces, 31 es aquí. 35 y 35. 39 y 39. 5, 5. 20, 20. 22, 22. 22. 9. 9, 4 y 4. Ahí está. Ahí está, amigos. Al 100% de aciertos. Vaya, este nivel también es demasiado fácil. Hay que subirte al siguiente. Lo que quiere decir es que pasamos al nivel 16. Solo que hoy no vamos a pasar de este. Vamos a hacerlo al tuntún. 24, 28. 23, 36. 17, 17. 1, 5. 25, 19. 11, 36. 23, 18 y 27. 27. 29 y 19. Un poco me estoy empezando a liar. Pero podemos abandonar y dejarlo así asá. Ya han pasado 5 minutos. Igual te parece que podrías continuar perfectamente, pero creo que es mejor que lo dejemos por hoy. Buen trabajo. Nuevo récord. Vamos a cambiar de pantalla. Como ya sabéis, este ejercicio es muy óptimo. Y ya estamos en el 16. Por lo que vamos a ver el nivel infernal como sube otra vez. ¡Ole! La barra está cada vez más cerca del AAA. Una vez pasemos al AAA, podremos ir a por otros ejercicios. Ahora nos toca, como siempre, el rey de la colina. A pasarlo mal. Apretar la cabeza es muy importante en este juego. Vamos con el nivel 29. Dos puzles. Ahora nos toca, como siempre. ¡A la barra está cada vez más. ¡A la barra está cada vez más adelante. Vale, estamos cerca de hacerle el bloque Te acabas de quedar en un bloque Terminamos por 23 a 13 El primer puzzle Claro que siempre el número 1 es más fácil El segundo es que es sin color Y además con doble Kawashimator Y además con doble Kawashimator Rayos Primer fallo ¿Verdad? Bueno, yo estoy viendo que es sin color Hay que intentar que se lo trague el tablero. No, otra vez. Eliminas al demonio. Pero una vez el demonio te elimina a ti. Eliminas al demonio. Eliminas al demonio. Ahora sí. Trece a doce. Justo en el milímetro. ¿Qué te parece eso, doctor? Llevamos veintinueve niveles del rey de la colina superados. Y ahora nos toca uno solo, nivel quince, para desbloquear el nivel difícil. La primera vez que me he atascado en uno solo. Es que solo hay que pensar en el hecho de que. Bien. Que no puedo. Creo que ahora sí que sí. Primer resuelto. Vamos al de nueve. Esta vez un cuadrado. Es que esto cuadrado, cuadrado no. Las materias son redondas. Ahora sí. Nivel quince superado. Hemos terminado este día de uno solo. Y ahora vamos a pasar a el detonador que ya ha recuperado mi partida. Sigue el reto por la máxima puntuación. Ahora reanudamos y vamos a ello. ¡Bum! ¡Headshot! ¡Puedo bailarlo todo! ¡Bum! ¡Headshot! ¡Bum! ¡Headshot! Pues bueno. Pasamos ahora a la estrategia diagonal. ¡Uuuh! Todas son hoy diagonales. ¡Ales! Ahora juntas esto, por así decirlo, de una manera u otra. ¡Pero un gris! ¡Olé! Pues siempre cuidado. Yo Ta-tam Lenga Pues hoy quiero hacer algo ¿Y saben que es? Headshot Vale, Diagonales y Temporales Así que el plan se pone calent... Se pone intensito Se pone intensito Gracias. Uy, se me va a acabar esto. A mí ya no me salva ni la campana. Mala suerte. He conseguido 2.169 puntos. Ha ido bien, en mi opinión. Vamos a terminar hoy. Bueno, amigos. Nivel 16 de Baraja Infernal. 29 niveles del Rey de la Conina. 15 de uno solo. Y hemos conseguido bastante en el Detonador. Y de diplomas, me olvidaba decirlo, que llevamos ya 67 diplomas. Bastantes buenos, además, muchos de ellos. En la próxima entrega nos enfrentamos a más retos en el trigésimo día del gameplay. ¡Chau!